una linda semana para todos los que nos escuchan que el espíritu de dios continúe moviéndose sobre sus vidas los nombres de dios son poderosos kadosh kadosh es el nombre del santo no sólo él es el señor que nos santifica sino que él es santo de los santos así que todos los ejércitos declaran y proclaman que solamente hay un dios soberano sobre el cielo y sobre la tierra tres veces santo padre hijo y espíritu santo así lo alaban los serafines y los querubines y los ángeles declarando santo 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 por la eternidad porque no hay otro como él isaíes capítulo 6 versículo 1 al 3 el año de la muerte del rey usías vi al señor excelso y sublime sentado en un trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de la vía serafines y cada uno de los cuales tenía seis alas con dos de ellas se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se decían el uno al otro santo santo es el señor todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria santo él es el único dios verdadero el apóstol pablo lo declaró a quien iremos señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y sabemos que sólo tú eres el santo de dios apocalipsis proclama y declara que el señor kadosh es el santo el grande el todopoderoso amoroso y que toda la tierra y los cielos declaran que no hay otro como él por eso yo te invito en esta hora para que consagrimos esta semana para el señor señor consagramos esta semana para ti kadosh nuestro dios santo nuestro dios poderoso nuestro dios verdadero el único digno de toda la gloria de toda la honra el que es digno de abrir de abrir las puertas y desatar los sellos eres tú tú eres el santo el cordero santo el inmolado el precioso por eso declaramos esta semana bajo tu unción y bajo tu presencia declarando señor que tú abres cielos que tú abres puertas que tú abres las compuertas de los cielos que estás una semana de milagros de prodigios de señales señor porque te hemos puesto como nuestro dios santo y verdadero sobre nuestras casas sobre cada una de las familias que me escuchan señor y para ti sea la gloria la honra la alabanza por los siglos de los siglos señor tú eres el rey soberano amén un feliz lunes un abrazo